lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de noviembre el evangelio según san lucas capítulo 10 misión de los 70 después de estas cosas designó el señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envía obreros a su mies y aquí yo se envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino en cualquier casa donde entréis primeramente decid pase a esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os pongan delante y sanada los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de dios más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles decid aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros pero esto sabed que el reino de dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para sodoma que para aquella ciudad hayes sobre las ciudades impenitentes hay de ti corazín hay de ti betsaida que si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras y tú capernaum que hasta los cielos eres levantada hasta el hades serás abatida el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió regreso de los setenta volvieron los setenta con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos jesús se regocija en aquella misma hora jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron el buen samaritano y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley como lees aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a jesús y quién es mi prójimo respondiendo jesús dijo un hombre descendía de jerusalén ajérico y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendo sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él entonces jesús le dijo ve y haz tú lo mismo jesús visita a marta y a maría aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría que ha escogido la buena parte la cual no le será quitada evangelio según san lucas capítulo 11 jesús y la oración aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decid padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos lo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que padre de vosotros y su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan una casa dividida contra sí misma estaba jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló pero algunos de ellos decían por belcebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también satanás está dividido contra sí mismo cómo permanecerá su reino ya que decís que por belcebú hecho yo fuera a los demonios pues si yo hecho fuera los demonios por belcebú vuestros hijos por quien los echan por tanto ellos serán vuestros jueces más si por el dedo de dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama el espíritu inmundo que vuelve cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero los que en verdad son bienaventurados mientras él decía estas cosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan la generación perversa demanda señal y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de jonás porque así como jonás fue señal a los ninivitas también lo será el hijo del hombre a esta generación la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y aquí más que salomón en este lugar los hombres de nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de jonás se arrepintieron y aquí más que jonás en este lugar la lámpara del cuerpo nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley luego que hubo hablado le rocó un fariseo que comiese con él y entrando jesús en la casa se sentó a la mesa el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer pero el señor le dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis lleno de rapacidad y de maldad necios el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de dios esto os era necesario hacer sin dejar aquello hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo maestro cuando dices esto también nos afrenta a nosotros y él dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros por eso la sabiduría de dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo desde la sangre de abel hasta la sangre de sacarías que murió entre el altar y el templo si os digo que será demandada de esta generación hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis diciéndoles él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle evangelio según san lucas capítulo 12 la levadura de los fariseos en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas a quien se debe temer más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quien debéis temer temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo a este temed no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de dios pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos el que me confesare delante de los hombres os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de dios más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de dios a todo aquel que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que blasfemare contra el espíritu santo no le será perdonado cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el espíritu santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir el rico insensato le dijo uno de la multitud maestro día mi hermano que parta conmigo la herencia más se le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y les dijo mirad y guardaos de toda aparicia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirí una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con dios el afán y la ansiedad dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido considerado de los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y dio los alimenta no valéis vosotros mucho más que la sabes y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos porque os afanáis por los demás considerada los lirios como crecen no trabajan ni hilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno cuanto más a vosotros hombres de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más busca del reino de dios y todas estas cosas o serán añadidas tesoro en el cielo no temáis manada la pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino vended lo que poseéis y dad limosna hacéos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón el ciervo vigilante estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sedes semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga a llevelando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabe de esto que se supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también están preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá el ciervo infiel entonces pedro le dijo señor dices esta parábola a nosotros o también a todos y dijo el señor quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes más si aquel siervo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá jesús causa de división fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no sino disensión porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra cómo no reconocéis ese tiempo decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene y así sucede y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace hipócritas sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís ese tiempo arréglate con tu adversario y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo cuando vayas al magistrado con tu adversario procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca evangelio según san lucas capítulo 13 arrepentíos o pereceréis en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con los sacrificios de ellos respondiendo jesús les dijo pensáis que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente parábola de la higuera estéril dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló córtala para que inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después jesús sana a una mujer en el día de reposo enseñaba a jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella ascender eso luego y glorificaba a dios pero el principal de la sinagoga enojado de que jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sedes sanados y no en día de reposo entonces el señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él parábola de la semilla de mostaza y dijo a qué semejante el reino de dios y con qué lo compararé es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas parábola de la levadura y volvió a decir a qué compararé el reino de dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado la puerta estrecha pasaba jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el guiando y el curgir de dientes cuando veáis a abraham a isaac a jacob y a todos los profetas en el reino de dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros lamento de jesús sobre jerusalén aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque herodes te quiere matar y les dijo id y decida aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llega el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del señor el señor